Claro, a los muchachos sí, una unión de compañeros, todo eso ya pues se pudo lograr los tres puntos que queríamos. Lastimosamente que nos hemos tragado algunos, pero ya bueno, así es el fútbol. Hay que seguir jugando más. Una cancha muy rápida, hay que estar muy concentrado, ¿no? Porque estando bien, ganando, el marcador se cambia. Exactamente, sí. A veces la cancha nos acompaña, pero ahí estamos y darle hasta el último porque sabe que en la unión se puede todo. Bueno, ya pues se logró tres puntos y agradecerle a los muchachos por meterle ganas. ¿Primer año que compiten en este campeonato con Metita Cup? No, ya llevamos ya tres años jugando y queremos seguir, ya el año pasado se nos fue. Esa es hora de trabajar y seguir sumando para poder llegar al campeonato. Sí, exactamente, claro. Para llegar al último ya, porque el año pasado teníamos ahí y nos quedábamos ya. Hoy día hay que ir con todo, muchachos, para jugar, jugar en todo, en unión. Y agradecerle a los muchachos que hemos jugado bien y hemos logrado los tres puntos. Saludos para ese equipo y también para Gambetita Cup. Un saludo para Gambetita Cup, nuestro equipo y que siga adelante. Gracias.